En horas de la tarde de este lunes 9 de agosto se presentó un accidente de tránsito donde colisionaron dos motocicletas en la que se transportaba un alférez y dos patrulleros en la calle 51. Ante esto el comandante de guardia de la inspección de tránsito y transporte de Barraco Bermeja, Fernando Lizarazo, habló sobre las personas lesionadas que fueron remitidas a un centro asistencial. Bueno, sí, efectivamente en la calle 51 con carrera tercera, una de nuestras unidades que estaba laborando pues venía en su motocicleta sentido vial oriente occidente. Al parecer esto choca contra una patrulla de la policía que venían por la carrera tercera en sentido sur-norte. Si ocasiona el accidente, dentro de esta situación hay el patrullero de la policía nacional que iba como pasajero y la unidad de tránsito resultaron lesionados y fueron remitidos a la clínica Reina Lucía. Debemos recordar que cuando conducimos un vehículo y hemos adquirido nuestra licencia de conducción, debemos como retomar dentro de la teoría que nos dieron de que cuando se llega a una intersección, exista o no exista señalización, nuestro deber como conductor es disminuir la velocidad y parar para poder visualizar que tenemos la aparelación en la vía o que tenemos la vía para poder hacer la maniobra de giro o de cruce de una intersección. Las autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores de respetar la señalización ubicada por este sector debido a que muchas personas realizan un semipare ocasionando accidentes en este lugar.